Hey que tal players estamos en un nuevo video de player game plays y esta vez en la sesion de para counter strike o para SC hoy les traigo un mapa player no es de Minecraft ahora se los traigo de un mapa que me gusta mucho es un laberinto mas o menos pero igual es de disparos asi tienen que atacarse entre policias y terroristas y todo asi este es de osea es lo mismo matarse entre todos me gusta porque son cajas asi es un laberinto de cajas y todo eso y pues la verdad que este mapa yo no lo tenia antes pero si lo habia jugado mucho 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 antes hace como dos años y yo no tenia el counter strike y a mi me gustaba este mapa pues y ya que lo tenia pues lo estuve buscando lo estuve buscando en youtube y todo eso estuve buscando mapa para counter strike y laberinto no se como se llamaba y se llama SC-DX5 este por si me estuvieron buscando ustedes tambien este a mi me gusta mucho este mapa y pues se los voy a enseñar asi como estoy jugando y pues ya que lo encontre pues dije pues se los voy a subir a mis players porque es un mapa que casi algunos no los conocen pero ya creo ay wey que pedo este pues para que lo conozcan ustedes si no lo conocen pues ya lo van a conocer esta muy bueno la verdad que me gusta mucho 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 me gusta tanto o poquito mas que los de Minecraft no se porque pero si me gusta me gusta mucho porque ademas de que es pistola solamente se puede jugar con pistola y ko we y ue 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 corre 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 wave Ok, ok, ok. Cuidado, cuidado. Ok, por aquí. Ok, ok, ok. Cuidado. Por aquí se escondió. Si, papá. Si te quieres tirar. Y pues nada, en la descripción del video, si lo quieren descargar. En la descripción del video estaré dejando el link de descarga. Y el video de cómo descargar e instalar mapas para su Pinterest. Por si ustedes no saben, pues en la descripción del video estaré dejando ese video. Ay, wey, 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 wey. Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos a recargar. Ay, wey, 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 wey. No lo veo, ya no lo veo. Ya escondió, ya anda de camper. Ok, ok, ya lo vi, ya lo vi. Si anda de camper, si anda de camper. 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 Ok, eso ya lo agarro. Ok, que bien. Y pues nada, si quieren descargarlo, pues lo descargan. Va a estar en el link de mediafire. Ya tengo este cuenta. Ya lo van a descargar en Facebook donde antes yo ponía esto. Y pues nada, players. Espero que les haya gustado. Denle like, comenten, compartan, suscríbanse. Y pues, adiós players. Bye, bye. Adiós. Adiós. Adiós.